La Diputación ha publicado en el Político Oficial de la Provincia de Cádiz, en su edición de hoy jueves 23 de abril, las bases reguladoras del Plan de Ayuda Social Extraordinaria, diseñado para compensar los gastos contraídos por ayuntamientos para encarar la actual crisis sanitaria. Con esta inserción se cumple lo anticipado por la presidenta Irina García en el Consejo de Alcaldías, celebrado el martes 21 de abril, si bien esta intervención pública dispondrá incluso de un presupuesto mayor del previsto, casi 1.200.000 euros para 40 poblaciones. El plan, tal como planteó Irina García, permitirá subvencionar los gastos asumidos por los ayuntamientos desde el 13 de marzo y hasta la finalización del estado de alarma. En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se expresa que con carácter general las actuaciones amparadas por esta iniciativa deberán ejecutarse y justificarse antes del 1 de octubre de 2020, salvo que la resolución de concesión de la ayuda se indique un plazo diferente por causa justificada. La cobertura de este plan de emergencia es muy amplia, atender a gastos corrientes desembolsados por los ayuntamientos para adquirir alimentación básica, productos para la higiene, limpieza, aseo personal, ropa, bienes para la desinfección, fármacos con prescripción facultativa, servicios públicos prestados con motivo del coronavirus, alojamiento temporal para personas sin hogar, incentivos para atender a colectivos vulnerables o a mujeres víctimas de violencia de género, gastos y dietas de voluntarios adscritos a Protección Civil e incluso costes laborales de personal contratado desde el 13 de marzo para implementar servicios frente a la pandemia. Las ayudas económicas se distribuyen en cuatro grupos determinados en función del número de habitantes y se desglosan del siguiente modo. Irene García confirmó en el Consejo de Alcaldías que en el Pleno de Mayo se conocerán otras dos actuaciones públicas, el programa financiado con el 20% del superávit del año 2019 en consonancia con el límite autorizado por el Gobierno de España y también determinará el nuevo diseño del presupuesto del año 2020 en virtud de las modificaciones que se aprueben para atender los nuevos retos frente a la pandemia. Actuaciones en temas de alimentación, en temas sociales a las familias con mayor dificultades, productos de higiene, los gastos que han desarrollado también los ayuntamientos en materia de desinfección, y muchas otras, como por ejemplo poder cubrir los gastos del personal adscrito a protección civil de los distintos municipios, podrán justificarse a través de este fondo que se distribuirá en distintos tramos de población, en concreto se determinan cuatro tramos de población para que de esta manera las ayudas, como digo, lleguen de forma adecuada y el reparto sea equitativo para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes.